¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cal Morales y este es el For Bronco Wild Track Sasquatch Edition. ¡Vamos a calarlo! Y bueno amigos, pues aquí está el tan esperado Ford Bronco. Aquí lo tenemos ya por fin en el canal. Se los vamos a mostrar. Esta es la versión Wild Track con el paquete Sasquatch. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que trae extra el paquete Sasquatch. Y pues aquí está amigos. Este es el full size Bronco. Este no es el Sport Bronco. Ya ven que hay dos versiones, la pequeña y la grande. Esta es la versión grande del Bronco. Este es el dos puertas. Existe también de cuatro puertas. Es la versión corta, la versión Sport del Ford Bronco. Este Bronco en especial tuvo una espera de más de dos años desde que se encargó a la agencia porque se encargó específicamente, así como está, ese color, con ese paquete, con esas llantas, con esos rines, con ese interior. La compañía Force tardó casi dos años en entregar este vehículo en Estados Unidos, aquí específicamente en Yuma, Arizona. Desde que salió el primer día que se anunció el Ford Bronco se encargó este vehículo y apenas hasta hace poquito, hace como unas dos semanas, se lo acaban de entregar a la persona que lo encargó. Y la verdad es que ha valido la pena la espera, amigos. Es un Bronco hermoso. La verdad es que manejarlo es un sueño. Se siente como si manejaras un Razer o algo así. Está muy livianito, se siente muy Sport. No, 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 no. No tengo palabras, señores, para expresarles lo bien que se siente manejar este vehículo aquí en el desierto. El equipo de ingenieros y diseñadores del Ford Bronco pensó muy bien cómo iban a solucionar los problemas de su competencia el Jeep Wrangler. Como ustedes saben, se le pueden remover las puertas al Jeep Wrangler y obviamente que también se le iban a poder remover las puertas al Ford Bronco. Por eso pusieron este espejo, que cuando tú quitas esta puerta, no afectas el espejo. Cosa que cuando quitas la puerta, pues se va con todo y el espejo y te quedas sin espejo. Así como este diseño tan inteligente, así está diseñado todo este Ford Bronco, pensando en solucionar errores y hacer las cosas más fáciles. Esta puerta viene sin marco, para que cuando tú la quites, esta puerta la puedes guardar en la parte de atrás. Entonces bajas el vidrio y esta puerta la pones en la parte de atrás y ya puedes andar en tu Bronco. Puedes quitar las puertas en donde andes y las vas a guardar atrás y no vas a tener ningún problema. Algo curioso que les quiero mostrar es que cuando ustedes abren la puerta del Bronco, vean ustedes cómo se baja un poquito el vidrio, como tanto así, para que a la hora de que tú cierres la puerta otra vez no se embolse el aire. Miren, miren, se baja un poquito y luego se vuelve a subir. ¿Vieron? Todo el diseño y toda la ingeniería de este vehículo se hizo pensando en que el uso principal de este vehículo iba a ser el off-road. Y ustedes se pueden dar cuenta de eso en los detalles. Vean cómo esta defensa tiene este diseño que permite que el vehículo tenga un ángulo más agresivo a la hora de acercarse a los obstáculos como piedras o montículos que puedan ustedes atravesar cuando andan fuera de camino. Obviamente que traes aquí sus ganchos de rescate. Vean ustedes el tamaño de esta salpicadera que se tuvo que hacer así, más ancha que la versión normal porque la llanta es más grande y sobresale un poquito más del vehículo. Estos ganchos que están aquí también son para amarrar cosas en la parte de arriba del vehículo. Para eso se necesita que ustedes pues agreguen una canasta que también es otra cosa que la que pensaron mucho los ingenieros que diseñaron este vehículo. Es un vehículo muy fácil de modificar. Ahorita les voy a enseñar cómo están los módulos de esta cosa, cómo se pueden cambiar tan fácil todas las piezas y cómo se puede modificar la defensa. Y todas las partes se pensaron para que las modifiques fácilmente porque saben que la gente que le gustan estos vehículos pues les gusta modificarlos a su modo, ¿no? Y a veces que los modificas para las piedras o los modificas para la arena o los modificas para otro cierto tipo de terreno y por eso lo hicieron muy, muy, muy fácil de modificar. Aparte, Ford está vendiendo muchos accesorios para este vehículo así que ha de ser uno de los vehículos más accesorizables que tiene Ford ahorita. Para todos los grandes entusiastas del Ford Bronco esto es el santo grial, amigos. Es algo que se había estado esperando desde hace mucho tiempo. Ya desde el año 2000, 2001, se empezó a escuchar del regreso del Ford Bronco. Y desde entonces, amigos, se había estado esperando el regreso pero no sucedía, amigos. Salían conceptos y se escuchaba que iba a regresar. Parecía que todo eran mitos y no se concretaba ese regreso por una cosa o por otra hasta que por fin, amigos, tenemos aquí ya es una realidad. Muy bien, amigos, vamos ahora a calar aquí en la perilla. Vamos a ponerle el modo arena a ver qué gestos hace, ¿no? Está marcando aquí 18 libras en frente y aquí le dejamos un poquito menos atrás para andar un poquito más a gusto. Vamos a poner aquí, giramos la perilla hasta que diga santo. Se empieza a poner la 4x4H automática y ahí tenemos ya el modo arena. El dron está arriba. Ya se me andaba quedando el dron arriba, amigos, del carro. Lo aterrizo aquí arriba en el capacete y ya me iba a ir yo con el dron. Aquí en la pantalla también vean cómo se modifica la pantalla y te va marcando la inclinación del lado y para enfrente y para atrás. vean aquí como se ve el vehículo está inclinado hacia enfrente y también hacia un lado. Como si nada se siente que anda este vehículo por aquí. Con estas llantas tan grandes y el vehículo tan pequeño y tan ligero, pues se agarra muy, muy bien este vehículo. Les digo que parece como si fuera un Razor o algo así. Se siente muy, muy estable. Mucha tracción. Y el modo arena pues funciona de maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues dale like al video ¡Suscríbete a mi canal! Te lo voy a agradecer de todo corazón. ¡Continuemos con el video! Y ya que estamos aquí amigos voy a mostrarles de lo que les hablo cuando este carro es muy modificable y este vehículo es modular. Vean con la facilidad de que se pueden remover estas salpicaderas. Trae aquí unos unas palanquitas que simplemente tú las vas a girar. Se abren así. Son cinco palancas que tú las mueves. Ya que abriste todas las palancas tú puedes quitar esto y nomás vas a jalar así. Y así es como tú quitas fácilmente la salpicadera. Estas son las palancas que les digo. Estas palanquitas son cinco palanquitas que ustedes van a abrir y pueden quitar esto ya sea que si van a ir por las piedras o algo o quieren cambiarlas simplemente por otro tipo pues así de fácil se cambian estas molduras. Y para ponerlas pues solamente se vuelven a poner así. Listo. Y se cierran las palanquitas estas y así de fácil se quitan estas molduras. Este vehículo está lleno de lo que le dicen en inglés Easter Eggs como huevos de pascua la verdad no recuerdo cómo se le llama en español a ese tipo de detalles que hicieron. Ahorita les voy a mostrar de lo que les estoy hablando porque les voy a mostrar el interior quiero enseñarles cómo está el interior. Primero vamos a ver la bienvenida de la pantalla fíjense cuando te metes al vehículo las pantallas hacen como unas animaciones de bienvenida que están padres vamos a ver primero eso miren vean esas rocas en esta pantalla gigante de 12 pulgadas y acá también miren se hace como una foto nocturna ahí que se ven las estrellas como invitándote a usar este vehículo te dice vamos vamos a ver las estrellas muy muy padre vean aquí trae arriba estos botones auxiliares para que tú pongas cualquier accesorio aquí luces barras led y todo lo que se te ocurra poner aquí también el winch o lo que tú quieras aquí lo puedes poner y vean aquí estas palancas que están aquí son para quitar para quitar el techo que está arriba del conductor y el pasajero miren aquí mueves estas palancas y acá tenemos estas palancas también se gira aquí acá tenemos otra y la última esta y así y ya cuando estás aquí pues ya nomás levantas estas piezas miren que fácil se quitan primero tienes que quitarla del lado del conductor oye que livianita está estoy sorprendido de lo que de lo livianita que está vean con una mano la puedes levantar así si pesa unos tres kilos yo creo a lo mejor dos kilos y medio o algo así y trae aquí su protección para el para el clima o sea para que no te pegue mucho el sol y estas tapaderas las puedes guardar también en la parte de atrás de hecho el vehículo viene con unas bolsas ahí ya incluidas donde tú metes estos pedazos del techo y los guardas ahí en la parte de atrás y pues ya miren te queda aquí más deportivo aquí en la parte vean ahora sí qué bonito se siente realmente una sensación como de más en contacto con la con la naturaleza aquí se siente muy muy bonito la verdad es que si vale la pena removerle el techo si vas a andar en un lugar así y más si está como ahorita así nubladito bien rico el clima está como diría mi tío rigo cero grados ni frío ni calor bien a gusto miren miren quiero mostrarles otro easter egg que trae este vehículo aquí en la parte de aquí trae unas coordenadas trae como unas montañitas aquí y trae unas coordenadas estas coordenadas ya los entusiastas del fort bronco fueron a ver qué es es un lugar que está como al este de los ángeles en las montañas creo que se llama algo así como fort bronco peak o algo así el pico del bronco no sé qué pero es como un trail que llaman ellos es como un caminito sobre las montañas y ese camino tiene ese nombre el bronco y ya fueron y pusieron como un sello los entusiastas hay un club de los entusiastas del fort bronco y fueron y pusieron en una piedra pues la marca específicamente de esas coordenadas está padre para si tú tienes un bronco y quieres ir a ese lugar pues puedes ir y tomarte una foto ahí que ya llegaste a ese punto muy muy padre vean aquí tenemos otro otro easter egg aquí tenemos un bronquito del clásico miren aquí está un bronquito creo que si se meten aquí a este código QR también los lleva a un lugar ahí que les muestra algo ahí no recuerdo ahorita qué es pero ahí se los dejo para que ustedes lo descubran y vayan ahí otra cosa que ustedes van a ver por todos lados de este bronco es que está el bronquito dibujado por todos lados miren aquí cuando abres el cofre pues es un bronquito no es la figura de un bronquito en la parte de aquí afuera en el vidrio aquí también dice bronco ¿no? desde 1966 dice aquí y aquí viene otro easter egg que está aquí donde tú echas gasolina vean aquí en la parte de arriba pueden ver la figura de los bronquitos clásicos ¿no? desde 1966 y todos los bronquitos que fueron saliendo hasta la versión tipo pick up aquí está y si tú conoces otro easter egg que ande por ahí algún dibujito escondido que tú conozcas me lo puedes hacer saber aquí en los comentarios como ustedes pueden ver aquí el espacio no es muy grande pero si pueden poner varias maletas aquí si van a viajar cuatro personas pues es un espacio suficiente para que pongan la maleta para esas cuatro personas y vean aquí estas cositas son para amarrar cualquier cosa que traigas aquí y aquí viene un pequeño compartimiento donde puedes a lo mejor pues guardar una que otra cosita no muy grande pero si te sirve para que las cosas no vayan a andar aquí rodando en la parte de atrás aquí trae su gato y esta herramienta que ya viene insluida con el vehículo esta es para quitar las puertas trae el bronquito aquí trae un un pequeño rachecito aquí y este vehículo está lleno de logotipos de Ford Bronco por todos lados miren aquí dice no sé si alcanzan a leer aquí en la cámara pero aquí dice bronco muy bonito este rach son detallitos detallitos que pues hacen la diferencia no amigos este bronco incluye un pequeño entubado aquí que pues ya nos dijo Ford que no es un entubado como para rodar mucho en las piedras sino que es simplemente para agregar un poco más de seguridad en caso de una volcadura y se siente pues se siente fuerte pero ya nos dijo Ford que no es una jaula antivuelco muy poderosa que si vas a andar tú demasiado fuera de camino pues se le recomienda reforzar esta jaula pero pues aquí está y aquí vienen unas bocinitas miren aquí están estas son unas bocinas y aquí está pues la lucecita miren aquí está otro caballito no se le alcanzan a mirar aquí tenemos una toma corriente de 12 voltios aquí y estos asientos pues obviamente se doblan para enfrente para que ustedes puedan aquí guardar algo más grande y pues así es la parte de atrás del vehículo si ven que se me pasa algo de mostrar aquí en este vehículo pueden ponerme en los comentarios porque la verdad es que son muchas muchas cosas las que trae este vehículo y a veces se me puede pasar algo voy a mostrarle la suspensión de este vehículo en la parte de atrás miren es una suspensión de resortes y viene con esos brazos abajo trae dos brazos y arriba otros dos brazos entonces esto viene siendo lo que se le llama una suspensión fort link de cuatro brazos aquí viene con una barra estabilizadora aquí viene con freno de discos en la parte de atrás y los amortiguadores billstain en las cuatro ruedas y quiero mencionarles que el tanque de gasolina de este vehículo está chiquito esta es un tanque bastante pequeño que le caben más o menos como 18 balones un poquito menos ahorita les voy a poner aquí a cuánto equivale son litros pero si es un tanque pues bastante pequeño verdad muy bien amigos ahora vamos a ponerle aquí en modo baja arena baja vean que no sigue en 4H y voy a ver la diferencia ahora del modo baja la diferencia del modo arena y el modo baja a ver cuál es la diferencia vean aquí se prendió la cámara en el modo baja amigos que chilo o sea puedo ver para enfrente o para atrás a ver ah para enfrente amigos se ve panfrente aquí en el modo baja y se mira bien perro vamos a ver si se siente diferente la suspensión o qué rollo amigos ok vámonos se siente como si trajera la low vean la cámara que más que se ve ahí oh amigos se siente ligerito el bronco como si que rico se siente amigos eh wow la madre wuuh ay wey que más shivin me siento Robbie Gordon wow ligerito se siente el bronco amigos responde muy bien los cambios muy rápido y todo wow una rampeadita se sintió bien eh wow quiero uno para navidad el vuelo que ya pasó navidad que bien se siente el modo baja amigos bien machine como que se le programa a la computadora y responde más machine muy bien la suspensión también muy perrón aquí en la brecha esto es exactamente modo baja esto es el modo baja wow 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 bueno amigos pues estos son los modos que puedo calar aquí donde les puedo sacar provecho el modo arena y el modo baja aquí es donde este vehículo se desempeña perfectamente también trae este modo piedra pero pues obviamente aquí no hay piedra nada más algo que si quiero calar vamos a calar este botón que está aquí este botón es para que una llanta se laquee para poder dar vuelta aquí como en corto voy a presionar este botón a ver que pasa a ver solo detecta para que lado vas a dar vuelta entonces ahí está activado voy a dar vuelta a la izquierda y a ver que pasa con la llanta trasera se supone que la llanta de atrás izquierda se va a frenar vamos a ver oh se siente que se amarró la llanta órale ay wey oigan se dio una vuelta en un mini pedacito pero vamos a calarle ahí en el matorralillo ese me voy a pegar a ese matorral y me voy a dar una vuelta así bien bien pegado a ver que ondas eh aquí aquí está el matorralillo este aquí bien pegado y ahora si voy a dar vuelta órale esta chile este 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 modo nunca había calado o sea lo puedes utilizar en varias situaciones y está curada pues ahí está amigos vamos a apagar el modo este trail tune así vamos a continuar en el modo baja amigos ya para salir aquí de las dunas vamos a ir por la brecha y en conclusión amigos pues maravillado el bronco superó mis expectativas la verdad es que vean como se siente el vehículo como acelerado así como como listo para la acción para pisarle la pata y reacciona bien rápido o sea viene con los cambios bien largos para que tú tengas manera de pisarle y que te responda rápido en el modo baja y bueno amigos pues en conclusión fascinado y maravillado con este vehículo jala muy duro se desempeña muy bien el modo arena jala perfectamente el modo baja ni se diga es algo super divertido jala muy bien quizás a lo mejor necesitaríamos mejorar un poquito en la suspensión pero es que este vehículo no trae la suspensión Hoss la que viene con Fox este trae los amortiguadores Billstein que jalan bien se sienten bien pero aquí en el modo baja yo pienso que podría mejorar un poco más y quizás le hace falta esos amortiguadores Fox y la suspensión Hoss que es H-O-S-S que es un paquete que se compra adicional bueno amigos pues al fin pude calar la Bronco y algunas personas pensaban que pues nunca iba a grabar el video del Bronco pero aquí está lo prometido deuda señores calamos el Bronco le metimos la pata y la verdad es que estuvo bien perrón si te gustó el video amigo pues dale like suscríbete a mi canal si quieres ver más videos como este y ahí nos vamos a estar guachando y lo o